Castellón es la capital, la capital del atletismo, gracias a un equipo como el Playas de Castellón. Y desde el Ayuntamiento queremos agradecer el esfuerzo que hacéis permanentemente el equipo, los atletas y los familiares de los atletas. Y las administraciones públicas solamente podemos estar apoyando ese gran esfuerzo con total y absoluta generosidad y lealtad. Con trabajo, como lo estamos haciendo desde el actual equipo de gobierno con Enric Porcar al frente. Es cierto que en 94 años de historia solamente se han celebrado en la Comunidad Valenciana cuatro veces y esta vez en la ciudad capital del atletismo. Un evento que va a suponer que vengan 2.000 personas a la ciudad de Castellón. 1.000 son atletas, pero otros 1.000, atletas, entrenadores, etc. Y otros 1.000 son familiares y personas que vendrán a Castellón a conocer la ciudad, a conocer sus playas, a conocer su gastronomía. Y en eso tenemos que colaborar todos. El Ayuntamiento a través de sus distintos patronatos. Y tenemos que hacer que se sientan a gusto porque somos una ciudad acogedora. Y estoy absolutamente segura que cuando se vayan de esta ciudad habrán visto un buen atletismo. Pero también habrán conocido una ciudad que tiene muchos elementos positivos que ofrecer al resto de España y al resto del mundo. Un impacto que supondrá en cuestiones económicas medio millón de euros para una ciudad con unas tasas de desempleo muy elevadas. Y que lo que necesita es volver a la senda del crecimiento económico y del empleo. Por lo tanto, genera... Pues ha sido una de las nuestras prioridades, el hecho de poner a punto la pista de atletismo, que ya nos ha hablado, de ponerla a todo para poder albergar este campeonato. Los días subidos de agosto, todavía estamos a tope, coordinados con la gente del Club del Plata de Castelló. Arribaremos a tiempo, tendremos una instalación de categoría. Y tendremos un campeonato en las mejores condiciones posibles. Gracias.